Yo siempre lloraré Para mí sería un error, las lágrimas tiré Cuando te vi partir, de celos me llené Y así empecé a sufrir La vida para mí no es nada en realidad Y menos sin tu amor, por Dios tenme piedad Clavaste un puñal en mi pobre corazón Al ver que te alejabas y que nunca hubo razón Para J.M. Larios y todos los hombres La máxima creación de Dios Yo siempre lloraré La ausencia de tu amor Fingir nunca podré Para mí sería un error, las lágrimas tiré Cuando te vi partir, de celos me llené Y así empecé a sufrir La vida para mí no es nada en realidad Y menos sin tu amor, por Dios tenme piedad Clavaste un puñal en mi pobre corazón Al ver que te alejabas y que nunca hubo razón Al ver que te alejabas y que nunca hubo razón Y menos sin tu amor, por Dios tenme piedad